Es un hecho que la pretensión económica del rifle Andrade para recontratarse con el América, fue una de las principales causales, para dejarlo libre, más la regla 10 más 8 e iniciar negociaciones con Santos, para adquirir de nueva cuenta los servicios de Jesús Molina, quien ya sabe lo que es vestir la casaca de las águilas y ser campeón con los de Coapa, por otra parte la salida de Andrés Andrade abre las puertas al ecuatoriano Michael Arroyo para convertirse en el hombre titular de Ignacio, Ambriz. Michael Arroyo fue banca casi todo el clausura 2016, sin embargo cumplía cuando se le requería salvando partidos y haciéndose presente como un cambio de lujo, el gambetita ha declarado su inconformidad de ser suplente pero respeta la decisión del director técnico Ignacio Ambriz. Yo he sido titular, pero el profe, Ambriz, buscó una decisión que se respeta. Lo que uno tiene que hacer es trabajar, yo no decido estar en la banca, pero lo respeto, porque los compañeros están haciendo un buen trabajo, aunque a nadie le gusta estar en la banca. Arroyo tiene la oportunidad de demostrar que su talento puede darle más minutos en la cancha y así sumar más momentos de gloria para los azulcremas convirtiéndose en un referente del equipo.